Si pudiéramos contar las veces que discutimos durante nuestra vida con un necio o con un fanático, ¿a cuánto llegarías a asumir? Ahora imagínate cuántas cosas hemos perdido en ese valioso tiempo discutiendo con alguien que no vale la pena. ¿Tienes familia? ¿Tienes amigos? ¿Eres fanático de algún deporte, algunos equipos en particular? ¿Una religión? ¿Un trabajo? Definitivamente has tenido ese tipo de discusiones. Y cada vez que terminamos una de estas discusiones, ambos lados del conflicto terminamos diciendo lo mismo. Estaba hablando con un necio, con un ignorante. Pero al final de cuentas estabas hablando con un espejo, con un maestro. Para ampliar un poco mejor el tema que hoy quiero traerles, voy a contarles una fábula. La fábula del burro y el tigre. Cierto día en la selva se encontraban un aburrido burro y un astuto tigre. El burro entabló una discusión asegurando que le gustaba mucho la hierba azul. A lo cual el tigre respondió con severidad, respondiendo, ¿qué dices? Si la hierba es verde, ha sido verde y siempre será verde. El burro replicó nuevamente, ¿qué ciego eres tigre? La hierba es azul. Entonces el tigre enfurecido, en tono más fuerte, le dijo, tienes que ser un burro para ver azul lo que verde es. Entonces el burro le propuso al tigre que fueran ante el rey de la selva y que éste decidiera quién de los dos tienen la razón. A lo que el tigre gustoso le contestó, claro, vamos, para que veas que yo tengo la razón. Se presentaron entonces ante el majestuoso rey y fue el burro al que comenzó la conversación. Le explicó al rey de qué se trataba. ¿Acaso no tengo la razón, su majestad? La hierba es azul y además se molestó furiosamente conmigo. Por favor, dele un castigo ejemplar. El rey le miró y le contestó, sí, tienes la razón. Y el tigre además irá a prisión por dos años. Entonces el tigre increpó al rey y le preguntó, ¿cómo puedes darle la razón a ese burro si la hierba es verde? Sí, la hierba es verde, contestó el león. Pero te envío a la cárcel no por la pregunta, pues de hecho la hierba no es azul. El castigo es porque no me cabe en la cabeza cómo un ser tan astuto e inteligente discuta con un burro y además venga ante mí con semejante molestia. ¿Cuántos inteligentes pierden el tiempo discutiendo con un burro? No discutas con ellos, porque cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tu tranquilidad valen mucho más. Recuerda siempre algo, al necio, al fanático, al ignorante. No le importa la verdad ni la realidad. Solo quiere la victoria sobre sus creencias o ilusiones. Esta fábula tiene un mensaje claro. No discutamos con personas tercas o cerradas de la mente. Al igual que el burro, estas personas pueden seguir discutiendo o tratando de tener razón. Incluso si no tienen argumentos sólidos o si están equivocados. Es mejor evitar discutir con ellos y dejar que sigan adelante con su comportamiento. De manera que la carga que uno lleva en la mente se haga más ligera y más fácil de manejar. Recuerda siempre algo, la vida es un viaje que cada uno debemos realizar. Si encontraste una herramienta en esta cápsula y te gustó, regálame un like. Con ese like sabré si estos temas son de tu interés y así poder traer más contenido a fin. Además, YouTube me ayudará a compartir este mensaje con más personas en más lugares. Deja tu comentario, ampliación o si deseas compartir una experiencia en este tema, bienvenido. En la caja de comentarios abajo del video lo puedes hacer. Comparte esta cápsula con amigos y familiares en redes y grupos de mensajería. La idea primordial es crear una conciencia global. Te invito a que si no lo has hecho aún, te suscribas al canal. Es gratis y de por vida. Ya son más de 200 videos de diferentes temáticas. Explora y disfruta. Activa la campanita y así te vas a enterar inmediatamente cuando el canal suba una nueva cápsula. Siempre agradecido con su compañía. Un abrazo para ti. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.